Valentino, Valentino, Valentino El argentino, sangre caliente, macho latino Con su presencia y su fortaleza, todos lo quieren Porque es divina Valentino tiene todo lo que ellas quieren Tiene amor divino Pura sangre caliente, macho latino Valentino tiene todo lo que ellas quieren Tiene amor divino Corre entre sus penas El sabor latino Y mueve sus caderas, Valentino Y así las enamora el argentino Tiene muchos sabores, Valentino Dicho argentino Valentino, Valentino, Valentino El argentino, sangre caliente, macho latino Con su presencia y su fortaleza, todos lo quieren Es argentino Valentino, Valentino, Valentino El argentino, sangre caliente, macho latino Con su presencia y su fortaleza, todos lo quieren Valentino, Valentino, Valentino Valentino tiene todo lo que ellas quieren Tiene amor divino Tiene amor divino Valentino, 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 Valentino El argentino, sangre caliente, macho latino Con su presencia y su fortaleza, todos lo quieren Es argentino, Valentino, Valentino, Valentino El argentino, sangre caliente, macho latino Con su presencia y su fortaleza, todos lo quieren ¡Qué divina!